Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y entiendo chicos, venimos con el episodio número 29 de la serie de Pokémon edición platino Harlock Y chicos, en el día de hoy nos toca la batalla contra el gimnasio de Ciudad Canal Wow, déjame ver, déjame ver algo, vamos a... No, es aquí, es aquí, es aquí Vamos a ver qué medalla me toca, me toca la medalla número... Sí, 6 La sexta medalla chicos, me toca la sexta medalla, madre mía Miedo tengo eh Tengo miedo, voy a ponerme al impermo con mis medallas porque... ¿Cómo voy a llegar yo a un gimnasio con mis medallas sucias? Y cuando le gane me diga, aquí tienes tu medalla Y cuando mire mi otra medalla va a decir, ¿y este qué? Este no cuida nada, así que... Hacemos que reluzca esto un poco, está reluciente, reluciente Ahora está, un poco más, mientras les cuento cosas Chicos, hoy 18 de febrero es mi cumpleaños chicos, es mi cumpleaños Wow, o sea, hoy tengo la magia de mi cumpleaños Y si llego a perder una vida hoy, es que mi cumpleaños va a ser un mal día chicos Si llego a perder una vida hoy, mi cumpleaños va a ser un mal día O sea, perder una vida es condenarme el día de hoy Así que tengo la magia de mi cumpleaños chicos Ya sé con qué Pokémon voy a salir, con qué Pokémon voy a pasar en el gimnasio Y el gimnasio, la verdad yo creo que me estaba preocupando por un gimnasio Que lo podemos pasar bastante fácil con Gastroc Porque al ser tipo acero, tierra Los Pokémones del líder Gastroc se los tendría que matar básicamente muy fácil Las cosas como son Pero para ponerle un poco más de, digamos, sabrosura Al episodio A Gastroc lo voy a dejar tal vez para el final Voy a jugármela con patata A ver, salimos de acá Con patata y con virus Que van a ser como que los protagonistas de este episodio Así que chicos, avanzamos Ya tengo aquí a mi huevito de Riolu Que va a eclosionar, espero ¿Qué me dice este? Ey, hola ¿Qué tal joven promesa? El líder de este gimnasio suele utilizar Pokémones de tipo acero Estos Pokémones tienen una gran defensa Así que tienes que darles muy fuerte Ok, venimos por acá Y aquí viene el primer combate Que lo va a ser patata Así que chicos, comenzamos el gimnasio Estoy bastante nervioso Un poco nervioso, sí Pero creo que confío en mis Pokémones Y creo que puedo ganar sin perder ninguna vida Ahora espero no perder una vida después de decir esto Chicos, un Steelix Ok, un Steelix nivel 38 Wow Steelix Le bajo el ataque Y con un Surf Tendría que ser suficiente Para derrotarlo, eh Un Surf O por lo menos dejarlo a nada de vida Si lo mato Hasta con patata puedo ganarme Vamos a ver, vamos a ver, o se lo mato Uff, no Yo dije que si lo mataba Hasta con patata podría pasarme al líder Pero no, no lo matamos Efectivamente creo que tengo que subir un poco más de nivel A cambio si hubiera sido Gastro que hay que pegar al Surf Creo que sí Logro matarlo Pero está Primer combate hecho Easy peasy Lemon squeezy Ah chicos Por cierto Se volvió a contarles algo en un episodio de ayer Yo quería contarles Porque se recuerdan que yo les estaba hablando Que iba a participar en una liga De CSGO De todo esto Pues el primer partido lo tuvimos El día Eh Viernes por la noche Y chicos Ganamos O sea, ganamos el partido Lo cual está bastante, bastante bien Vamos a pelear contra este Porque no sé cuál es el camino aquí para llegar Con el líder Así que peleamos con los que encontremos Ganamos el partido Lo ganamos 16-2 O sea, no eran muy habilidosos los tipos Y 16-2 Está bastante bien Está bastante bien Nosotras nos encontramos en segundo puesto De la tabla Porque el primero Eh Automáticamente les hicieron ganar ¿Cuánto fue que ganaron? A ver, déjame ver Voy con Furia Dragón Les hicieron ganar 16-0 Porque el otro equipo no llegó a tiempo para presentarse Solo se presentaron 3 jugadores Y por lo menos necesitaban 4 Así que Uy, Bombayman Tendría que aguantarla Ok Una chispa La que no quiero que me meta Porque Furia Dragón Lo saca a combate Les dieron el partido 16-0 Así que ellos están Primero en la clasificatoria Y ya luego venimos nosotros Y luego viene En nuestro grupo Luego viene El que se llama Dog Dynasty Creo que Sí Dog Dynasty Algo así Y luego vienen los 3 equipos perdedores Nosotros nuestro objetivo es quedar Primero o segundo Para poder pasar de ronda Chicos Así que primero Venimos por acá Esto me sube Perfecto Y aquí otro combate Patata Muchas gracias Pero creo que es tiempo de darle Un poco de protagonismo A Virus A Gastrox Sí, no pienso sacarlo el día de hoy A Gastrox No, a Félix No pienso sacarlo el día de hoy A Virus Y Patata Se hacen esto Y si, si Los ascensores tienen demasiados altibajos Lo mío es combatir Ok Esto es como una especie de Empresa O fábrica Fábrica O como ¿Qué más atacar? Un Magnamite Magnamite Creo que sí le hago daño Con lo que es Girofuego Vamos con Girofuego No lo falla Perfecto Dime que matas a Magnamite De un golpe Lo Uf, no Es muy eficaz Pero no logro matarlo Patata Pago un Torbellino Onda Trueno Qué we Me va a paralizar Me va a paralizar Ah, pero Se queda el Torbellino de Fuego Que eso le va a estar haciendo daño Daño Déjame ver algo Quiero ver los ataques De De virus Ah, acá 70% de precisión Este no Lo que hay que usar Es Puñofuego Chicos, efectivamente hay que usar Puñofuego Me he equivocado Puñofuego Que no tendría que fallarlo Bomby Man Dime que la aguantas Por favor Dime que la aguantas ¿La aguantas? Bueno No lo modificas Así que la aguantas Puñofuego tendría que destrozar A ese Magnamite ¿Verdad que sí, virus? Efectivamente, chicos Puñofuego es la clave Voy a beber un poco de agua Porque sigo enfermo Chicos O sea, no sé qué pasa Llevo una semana enfermo No logro curarme Paso mi cumpleaños enfermo Que es lo que nadie quiere O sea, nadie quiere pasar su cumpleaños enfermo Pero a mí me toca Así que Hay que afrontarla a la vida, chicos Y bebo un poco de agua Bomby Man Uy Acabo de mojar todo Bomby Man Que la vamos a aguantar Ay, chicos Ah, tengo Uf Me estoy ahogando Me estoy ahogando Ah Me está cambiando la voz, chicos Porque se me acaba de tapar la nariz Y no tengo papel para sonarme Así que voy a tener que aguantar Uf Ganan mucha experiencia Y con esto subiré Ay Y con esto subiríamos a nivel 34 Derrotando a este Magnamite Con otro Puñofuego Que lo sacaría de combate Así que Bomby Man Que lo ha sido aguantando Como todo un campeón Ahora, virus Puñofuego Y adiós Magnamite Y subiría yo a nivel 34 Lo cual está bastante, bastante, bastante bien Ya llevo tres combates Creo que me faltan, ¿cuántos? Tres más o dos más Y ya luego viene lo que es el líder Que líder podría hacerlo Con patata y virus O virus Mejor vamos a decirle virus Virus no, virus Con patata y virus O Meter en su efecto a gastro Que gastro lo reventaría aquí No hay nada, no Aquí no hay nada escondido, digo yo Venimos por acá Ahora aquí como Como abajo, amigo Como abajo Ok, tendría que bajar acá Aquí subo Ok, aquí subo Y aquí bajo Bajo Otro combate No, este combate lo hicimos Ok, se sube acá Y se baja en este Que aquí sí Tengo otro combate efectivamente Pero no lo vamos a abrir con virus Porque está paralizado Vamos a abrir con patata Patata Con un surf Espero que me saque es un Steelix Que Steelix es tipo tierra Porque ya Poniendo a virus Contra un tipo tierra Lo cual No, 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 no Yo no me la juego Porque tipo tierra Lo hace daño A fuego Así que no Eh, entrenador guay Augusto Ay, Augusto Ya lo había hecho Me recuerdo Un Scissor Hubiera venido bien Traer a patata A la patata no A virus, eh Scissor Scissor, Scissor, Scissor Creo que con Furia Dragón Aunque Scissor es tipo volador, ¿no? O tipo bicho volador O es Es volador a cero O es bicho a cero Porque si Es tipo volador Con un ataque hielo Podría hacerle bastante daño A ver, déjame ver Es tipo volador Déjame ver Si sale que es muy eficaz Es tipo volador Yo no recuerdo Si es bicho volador Un golpe que No, parece que es bicho a cero Cuchillada Aguántala, por favor Aguántala, aguántala, aguántala Furia Dragón Mátalo, por favor Mátalo, por favor Que yo te meto esta cuchillada Y te va a hacer bastante daño Yo no quiero salir de Cuchillada Aguántala Patata Aguántala Como todo un campeón No lo falles Furia Dragón Si sobra al suelo Pero estoy tocado Estoy tocado Y yo no quiero salir Al centro Pokémon No quiero salir Al centro Pokémon Las cosas como son Uy, nivel 35 Para Patata Bien Patata ¿Será que traigo Uy, que quieres aprender? ¿Qué quieres aprender? Déjame ver Acuacola Es físico Uf Mordisco Que es físico también 60 Furia Dragón Que no lo voy a quitar Porque Furia Dragón Hace mucho Uf Acuacola Chicos Ataca agitando la cola Paso de acuacola Paso de acuacola No quiero aprenderla Estoy bastante feliz Con mi set de movimientos Que me siento bastante ¿Cómo te puedo decir? Confiado De los ataques Salimos a curar Salimos a curar Porque Como les dije El gimnasio va a ser Pa, 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 pa Y si, pisi Espero que después de decir esto No pierda yo una vida Lo espero O sea, espero por favor Que después de esto Yo no pierda una vida Por cierto Tengo Si me llega a explotar el huevo Ya me dijo El suscriptor Espero que sea suscriptor Espero por favor Que me comentó Que le pusiera mote ¿Cómo quiere que le ponga? Y básicamente Es su alias En Youtube Es este que le vamos a poner Así que ya lo tengo por acá apuntado Y si no pues Ah no Que no tengo mi papel aquí Tenía apuntado el nombre Que querías amigo Bueno Recemos porque Riolu No está ahí el día de hoy Y si está ahí Pues corto el video Voy a buscar el papel Y le ponemos tu nombre Tú tranquilo Que el que se pone nervioso Soy yo Así que Bastante bien chicos Ya estamos curados Podemos seguir Con el gimnasio Así que yo estoy Bastante, bastante, bastante Bien Ese Riolu hubiera venido Para este gimnasio Bien Pues sí Si hubiera venido bien Porque es tipo lucha Aquí donde Es aquí creo Sí, aquí Aquí Bajamos acá Enfrentamos a este entrenador Seguimos por acá Y Ah amigo no Ah Augusto Estoy perdido Estoy perdido ¿Esa roja hace algo? Ah pues no puede llegar a esa roja Esta Esta me lleva A nada Esta me lleva A esta Efectivamente Que me baja acá Y me pelea con este ¿Verdad? Ah no Ja ja Exit Esta me baja a esta O sea Esto básicamente Estoy dando vueltas Chicos Estoy dando vueltas Ah Es aquí Lo siento Lo siento chicos Soy un poco Ciego Soy un poco ciego Que no me he dado cuenta de esta Que era por acá, ahora bajamos acá ¿Verdad? Efectivamente ahora me llaman para este lado A ver si peló con alguien más, no peló con alguien más ¿Hay que hay algo? No hay nada Yo siempre voy a revisar, porque no sé si En los gimnasios se pueden encontrar objetos, creo que no Pero por si las dudas, por si acaso Yo reviso, otra pelea chicos, vamos con patatas Sí, patata, patata confiamos en ti Patata confiamos en ti Vamos a enseñarle un ejemplo De esta historia de convivencia Ok, ok Va a ser un Stilix, yo lo sé, va a ser un Stilix Él tiene cara de tener un Stilix Un Magna, ok, un Magna, no son Stilix Es un Magna, que Magna, me había sacado Virus, pero Magna Te vas a comer lo que es el siguiente Furia de Dragón Furia de Dragón que lo va a quitar más de la mitad de la vida Otra Furia de Dragón que los saca de combate ¿Verdad? Ay, me va a confundir No me confundas, no me confundas Patata No te pegues No te pegues, te lo pido, por favor ¿Por qué te pegas, amigo? ¡Y Chispa! Chispa 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 Chispa, aguanta, aguanta Yo no me la voy a jugar Virus Bienvenido a combate Yo no me la voy a jugar más Este otro Chispa me saca de combate Chispa, aguántalo Virus Aguántalo No te tiene que hacer mucho daño Perfecto Se quema Se quema por tonto Se quema por tonto Y... Poño Fuego Soy más rápido Poño Fuego te saca de combate Adiós Magna Adiós tú y tu Chispa Fuera de aquí Bien, 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 bien Virus Quiero que por lo menos Virus suba a nivel 36 El día de hoy Gana buena experiencia Seguir luchando Otro más Es que estos son puros Magna Un Poño Fuego Dice adiós al Magna Esto es más rápido Poño Fuego Adiós Magna Ah, por cierto Andy me mencionó Que podía usar Eran... Uf, se me olvidó el nombre Se me olvidó el nombre Pues me mencionó un nombre Que podía usar Para cambiar a mi Magmar por Magmortar Podría ser una opción Nunca digo que no Pero bueno Pero es una opción Pero de momento estoy feliz con mi Mag... Mag... Alto, 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 alto ¿Quién quiere pelear? ¿Quién quiere pelear? Gastro, tu momento llegó No quiero utilizarte antes del líder Pero tu momento llegó Tu momento llegó ¿Por qué tengo miedo? Tengo miedo que me maten a pastas Así que Tu momento llegó, amigo Un Karateka Aunque... No sé si el Karateka Aquí me va a sacar Pokémon de este tipo lucha No, un Steelix El momento de probar ¿Cuánto lo hago con Rayo Burbuja? Si Rayo Burbuja se llama Si Rayo Burbuja Porque no tengo Surf en Gastro ¿Cuánto lo quito con Rayo Burbuja? O le hago que aprenda Surf mejor Vamos a ver Vamos a ver Efectivamente lo mató Es que... Nivel 39 Jeje Mucho nivel puedes tener Steelix Pero... Gastro siempre te va a dar Pa, 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 pa Por detrás Steelix Otro Steelix Seguir luchando Y otro Rayo Burbuja Sacaría Steelix de combate Así que estamos... Uy, nivel 37 Vamos a ver si Un nivel 37 Lo bajo de un Rayo Burbuja O le enseño Surf Estoy viendo eso, eh Le enseño Surf A Gastro también Se lo enseño Se lo enseño No, todavía no De momento De momento no Steelix es tipo acero tierra Ok, por eso es que muy eficaz Mis ataques Ganamos rica, rica, rica experiencia Virus vio a nivel 35 Uy, uy, uy Me pica la pierna Diego, me pica la pierna No, ahí está Venimos por acá Ok, aquí se baja What? Yo creo que se hace, amigos Aquí se baja Se baja O sea, pelea calabaza Virus Vas, vas, vas Confío en ti, confío en ti Vamos, por favor No me defraudes No me defraudes No me defraudes Vence a este tipo Este tipo quiere perder Es un combate fácil Por favor, por favor Es un gimnasio Que yo no tendría que perder vidas Tres pokémones Un bronzor Bronzor Volador acero Volador psíquico Soy más rápido Dime que lo mato de una, eh Acero tiene que ser sí o sí, eh Si lo es, si lo es, si lo es Uf, muy eficaz Me va a confundir ¿En serio? Me va a confundir, amigo Virus Virus Mirame a los ojos Mirame a los ojos No te pegues Te lo pido Por favor No te pegues No te pegues Ah Ay, por Dios Y paranormal ¿Qué hace paranormal, chicos? ¿Qué hace paranormal? ¿Qué hace paranormal? Ay, bueno, 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 bueno Cambio de Pokémon, chicos Hoy le doy piñón fuego Confiamos, confiamos No te pegues No te pegues No te pegues No te pegues Por favor No No Magmar Aguántalo Por lo que más quieras Magmar Aguántalo Por lo que más quieras Uf, chicos Miedo tengo, chicos Miedo tengo Vas, gasto Vas, vas, vas Paranormal Tú lo aguantas Tú lo aguantas Es un pingüinaco Que tiene todo el pecho lleno de plumas Ahora vas con Burra y burruja Era más rápido Adiós, bronzer Aunque no sea muy eficaz Pero adiós, bronzer Adiós, bronzer Perfecto Un poco de agua, chicos Porque estoy nervioso, eh Bronzer Está debilito Bien virus Bien gastro Caí ayudándolo Otro bronzer Que le tengo a mi A ver el bronzer Pon que Bronzer Si es tipo psíquico Un tipo Un mordisco Le hace bastante año, eh Huh Es que bronzer Es tipo psíquico Yo creo que sí, eh Pero no sé Si es acero psíquico O volador psíquico O volador acero Paranormal Que lo voy a aguantar Porque soy un pingüino Creo que sí es psíquico Porque ese paranormal No creo que me venga a hacerlo Un tipo volador, eh Hay burbuja Y saca bronzer de combate Yo tengo que ir a curarme, chicos Ay, chicos Me estoy ahogando Me estoy ahogando Me estoy ahogando Es que odio grabar el enfermo Pero Hay que ponerle cara a la vida Hay que ponerle cara a la vida Y si te toca estar enfermo En tu cumpleaños Te toca estar enfermo En tu cumpleaños Y ya está Pero Hoy tengo la magia Les dije Tengo la magia De mi cumpleaños No tendría que perder El combate El... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la compañía Que hace los juegos de Pokémon? ¿Cómo se llama? ¿Freak? ¿Freak Company? Company, no Pokémon Company Y está... Ah, el Freaky Freaky ¿Qué? Me confundió, ¿verdad? No Gastro, tú sí no te vas a pegar, ¿verdad? Bien, Gastro Tú sí no me fallas, ¿eh? Patata me falló Viril me falló Pero tú no Perfecto Sácalo combate Sácalo Bien, lo saca de combate Ahora me tengo que ir a curar Corriendo Un golpe crítico Perfecto Tengo que ir a curarme Corriendo, corriendo, corriendo Ok Uf Uf Difícil ha sido, chicos Difícil ha sido, ¿eh? Uf, hasta estoy sudando, ¿eh? O tengo No, no Voy a curarme Voy a curarme Yo no me la juego He aprendido que si te la juegas Muchas veces puedes salir mal Y puedes perder vidas Y lo que yo menos quiero Es perder una vida Así que estoy Tranquilo Y aquí ¿Esto dónde me lleva? Oh, lol No Yo no había visto Pensé que era de abajo Cuando yo digo Pues no Yo voy a ganar este combate fácil Termino perdiendo Y yo No quiero eso Nadie quiere que pierda otra vida ¿Me quedan cuántas? ¿Seis? Sí, porque cinco más la cero Creo que me quedan seis vidas Y no quiero perder, chicos No quiero perder Lo que va a pasar es que Riolu Eclosione, ¿eh? Eso sí puede pasar Pues sí puede pasar Y que mote Pues tendría que hacer pausa Como dije al video Y ponerle el mote Voy a curarme porque Virus está tocado Está confundido Patata está confundido Y gastro que está confundido, chicos Y yo no quiero perder vidas Así que Nos curamos por segunda vez Ey, enfermera Joy, ayúdame, por favor Me acaban de golpear Por favor, enfermerita Muchas gracias Mi objetivo era ganar el gimnasio El día de hoy Y aparte Porque creo que al salir del gimnasio Sale Israel a hablarte Bueno, yo le puse Israel Pero Creo que se llama Barry Sí, Barry creo que se llama en la serie Te empieza a hablar Y luego Te llama el profesor Serval Te llama León Y están ahí Y están en una Como reunión De lo que está pasando O sea Es básicamente historia Los episodios que a mí me gustan de historia Pero pienso que el día de hoy No lo vamos a ver Lo vamos a ver el día de mañana Así que Seguimos con el gimnasio, chicos Porque llevo ¿Cuántos? 19 minutos Wow Pensé que llevaba como 15 19 minutos Ya tengo que apurarme los combates Y que sea lo que Arceus quiera Y esperemos ganar la sexta medalla Esa acá arriba Para acá Para acá Ok, ya llegamos donde estábamos Ya llegamos Tranquilos, tranquilos No se enojen Relájense Respiren un poco Abracen a su madre Abracen a su perro Si lo tienen cerca Porque se viene Lo bueno Se viene lo complicado Que estamos llegando Con el líder Creo yo, eh Aquí tengo que darle Ok Llegamos con el líder, chicos ¿Quién abre? ¿Quién se cree capaz De todos ustedes? ¿Quién se cree capaz, amigos? ¿Virus? Inclusive, patata Para tener intimidación Vamos Vamos a ponernos Si yo dije Quiero ganar Pero sin dar show Meto a gastro ¿Pero por qué no me hacemos a patata? Para que patata use intimidación Les baje el ataque Y miremos Cómo se desenvuelve Ah Esa es la medalla del gimnasio pirita Ah Así que has derrotado a mi hijo Wow, es su padre, eh Wow, eh Wow Hijo roca Padre acero Wow Bueno No me sorprende Todavía tiene mucho que aprender Yo Acerón Tomo el relevo de mi hijo roco Y te desafío Ok Acerón Acerón de acero Y roco De roca Qué buenos nombres Se pusieron sus padres, eh Ok Acerón Dime que me sacas Un magneton Ah ¿Por qué? Tendría que sacar A virus Voy a cambiar rápido, chicos Voy a cambiar rápido Voy a cambiar rápido Creo que tengo una hiperposión, eh Cambio rápido Porque estos me pueden hacer chispa O me pueden hacer trueno O algo así Rayo Me saca un rayo Le me llega a pegar a patatarse Rayo Yo estoy muerto, eh Aguanta 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 Chicos Se complica, eh Puño fuego Dime que lo matas de una Dame crítico Dame crítico Dame crítico 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 Bien Golpe crítico Bien Bien, bien virus Virus Aquí Tú ya estás Tranquilo Muchas gracias por ayudarnos Virus Tu función Echa al 100 Stelex Cambiar de Pokémon Virus Muchas gracias Stelex Patata puede dar pelea Gastro lo puede derrotar Te toca patata Es tu momento patata Confiamos en ti Patata Confiamos en ti Como dije La culebra De roca Y acero Pelea contra la culebra Y el rey de los mares De agua Ok Vamos con surf Soy más rápido Dime que de un surf Lo matas ¿El nivel qué? 38 Lo matas Mataste uno 37 Creo yo, eh Lo matas, lo matas No Se queda, se queda poco, eh Colmió hielo No Yo soy tipo volador Yo soy tipo volador Uf Ok Surf Bien hecho Bien hecho Patata Bien hecho ¿Qué viene ahorita? Creo que viene Uf ¿Cómo se llama este Pokémon? El que tiene el gran escudo No me recuerdo el nombre, chicos No me recuerdo el nombre El que tiene el gran escudo en la cara Ah Bastiodon Bastiodon, eh Cambiar de Pokémon Bastiodon Gastroc Tu momento yo Gracias, Patata Gracias, Virus Esto cae que Gastroc Demuestre Contra ese Bastiodon Bastiodon Mejor dicho ¿Qué puede? Nivel 40 Vino Oh no Es mi último Pokémon Ahora habrá que echar el resto Ok ¿Qué hacemos? Rayburbug Dime que lo mato, por favor Lo mato, lo mato Es que no sé cuánta defensa tiene Ah, tiene mucha defensa Porque está muy pesadito Y tiene mucha defensa Lo mato Uf, en mitad de la vida En mitad de la vida Vaya sidra Una vaya Ha de ser vaya sidra, ¿verdad? Vaya sidra, sí Defensa férrea Ah Va a empezar a subir su defensa, chicos Otro rayo de burbuja Sí, porque rayo de burbuja Si no llega a curarse Yo uso salmuera Que tenga menos de la mitad de la vida Y lo mato Crítico 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 Bien, bien Bien, Castro Bien No me esperaba esto No me esperaba esto No uso hiper poción Yo no me tuve que curar No pierdo vidas No pierdo pociones Y consigo mi sexta medalla Has ganado al líder Acerón Oh Has derrotado a mis pokémones Claro que lo ha hecho Acerón Claro que lo ha hecho Claro que lo ha hecho Has sido lo suficientemente fuerte Como para derrotar a mi equipo Pokémon En reconocimiento de tu poder Te entrego esto La medalla mina Y me da la medalla mina Muchas gracias Acerón He vencido a tu hijo Pero me la puso difícil Ese cránidos Me dejó un PS Yo no lo olvido Tengo traumas por la noche todavía Tengo traumas por tu hijo Y ahora Contigo Muchas gracias Acerón Toma Llévate también esto Y me da la MT91 Perfecto chicos Sexta medalla de la región de Sino Tenemos 6 vías todavía Y el juego se pone muy de cara Hacha a nosotros Así que nada chicos Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy El día de mi cumpleaños Tenía la suerte Tenía la suerte Por eso cuando necesitaba un crítico Salió crítico con virus Cuando necesitaba crítico con gastro Salió crítico Es que ya está Ya está Ya está Va a ser un buen cumpleaños chicos Aquí espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós